En vivo Friday Night SmackDown en su nueva casa, la cadena USA, comenzando este combatazo por el título de los Estados Unidos, un SmackDown de lujo. Estaremos hablando pronto de lo que se avecina en Bad Blood, la unión, aunque no lo crean de Roman Reigns y Cody Rhodes. Pero por ahora, los protagonistas de esta contienda, Andade y Earl A. Night. Creo que el propio Cody Rhodes y Roman Reigns tampoco se lo creen, pero bueno. ¿Qué digo? ¡Machetazo! Oye, a ti como que hoy te dio con el yeah. Eso se pega, eso se pega. Mira, mira la velocidad de Andrade. Gran capacidad de este mexicano para el mundo, Andrade en gran condición física, buscando su segundo título de los Estados Unidos desde California. Aquí hay mucha raza, se va con plancha cruzada, uno, dos, no hay tres. El bueno, el buenísimo, el cuate. Por favor, mira cómo se lanza este hombre. Y lo repito, cada vez en mejor condición física, más fornido, más definido. No solamente definido a nivel corporal, sino a nivel mental. Él cada vez sabe más lo que quiere y lo que necesita hacer para llegar a la meta. Lo está haciendo excelentemente bien. Hay que insistir, qué cinco combates nos regalaron los dos porque no se le puede quitar nada. A Melo, a él, Carmelo Hayes. Ahora, de alguna manera, fue casi que el campeón quien vino a buscar Camorra invitando a Andrade a esta fiesta. Así lo recuerdo yo. Parecía un camino bastante obvio que llegaba a esta conclusión. No importa qué, tanto Melo como Andrade habían dicho como que, muchachito me toca a mí, frente justo a la cara del caballero de Rey. Así que, bueno, esto tenía que pasar y llega el momento, la oportunidad. Cuidado Andrade, cuidado Andrade, un ponteo afuera te perjudica a ti más que a nadie. Esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Tiene que salirse de ahí Andrade, como sea, tienes que escaparte de esta. No es baloncesto esto, ¿qué pasa? Tú ves, esa fórmula no le funcionó. Acaba de driblear la cabeza contra la mesa, por favor. No le funciona esa fórmula. Si hubiera querido debilitar al campeón de esta manera, no le funcionó y que salió débil fue él. Andrade, estas oportunidades titulares no vienen tan fácilmente. Y tú, más que nadie lo sabes. Y L.A. Knight en su elemento, lo hemos visto en grandes combates y hacer precisamente esto. Tiene una capacidad corporal, bueno, física envidiable. De verdad, qué condición física la de L.A. Knight. Puede muy grande decir el nombre del campeón, por favor. Y eso por... ¿Podrías decirlo? No, no puedo. Era para ver si de verdad me había contagiado. ¡Ey! Y va a ver si... Sí, automáticamente me salía el... Bueno, te salió. Y ni dije el nombre. Imagínate que no confío en ti. Me has acostumbrado a no confiar en ti. Ay, Dios mío. Lo importante es que Andrade debe confiar en su talento. Quien confía en su talento, lo mismo sea Day Knight. Se lo monta directamente en la cremallera. Y el retador dice, no, papá, para allá no es. Lo lanza a comerse el poste. Y es exactamente lo que necesitaba Andrade para conseguir puntos. Cuidado, Andrade. No te atrevas, Andrade. Dios mío. Y de espalda. Un mulsón. Un mulsón. ¡Oh, Dios mío! Lo hizo y le da directamente al campeón. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Ay, ay, ay! ¡Au, Andrade!